Bueno, la tengo en línea a Noe de Soltando Amarra, si tenés tu Instagram, fíjate, ahí está con su hermana, la voy a saludar. Hola Noe, ¿cómo andás? Soy Macu. Hola Macu, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Qué divina, qué divina, qué buena onda, ya me tiraste buena onda, me encantó y tengo pocos minutos, qué culpa que siento, por Dios. No, por favor, una emoción para nosotros estar acá. Me encanta, vos sos Noe y Sole es tu hermana, que se dedicaban a qué, la historia es espectacular, dejaron las profesiones o por lo menos las interrumpieron por un tiempo. Sí, así es, y somos hermanas mellizas, pero con profesiones muy distintas. Sole es arquitecta y yo soy contadora, y bueno, un día decidimos soltar las profesiones para realmente dedicarnos a lo que nos gustaba, que nos sigue gustando, pero ahora lo vamos expandiendo de otra manera, que es la navegación con las meditaciones a bordo. Pará, ¿por qué al principio? ¿Por qué va cambiando? ¿Qué era lo que pensaron al principio que se fue modificando? No, en realidad lo empezamos, claro, en realidad al principio fue como, le decimos, bueno, empezamos a navegar por nuestra cuenta como un hobby, empezamos a salir a navegar a vela, se fue dando todo muy natural. Ahí que tienen la escuela, perdón, ahí te interrumpo, tienen la escuela de tu padre, de familia, ¿por qué esa pasión? No, 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 ¿sabés que no vine de familia? Que eso es lo más llamativo, no tenemos a nadie en la náutica, y tampoco vivimos cerca del río, así que siempre fue como, para nosotros como lo llamamos, es una sincronía, que justamente Sole, cuando estaba estudiando para licenciatura en turismo, la tenía como una materia optativa, lo que es timonel, se llama timonel, ya te ve la motor, y empezó a cursarla, pero como, o sea, como por decir, bueno, a ver de qué se trata, pero nunca se imaginó que se iba a dedicar a eso, y bueno, es algo que se encendió en ella, y que me lo comportió a mí, yo creo que son sincronías que se van dando geniales, y que bueno, se dio de esa manera. Pará, pero hablemos un poco de ustedes dos, y de qué barrios son, no están pegadas al río, de dónde vienen, de familia, de qué tipo de familia, contanos, porque ahí las vi con tu papá y tu mamá en una foto, en Instagram, creo que están, ¿no? Claro, sí, 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 en Instagram, estamos como soltando amarras oficial, y siempre vamos compartiendo las experiencias ahí, porque nos encanta que llegara toda la gente, porque en su momento para nosotros era algo inaccesible, de hecho ir a navegar nunca se nos hubiese imaginado por nuestra mente, como que todo Buenos Aires le da la espalda al río, entonces conocer el ambiente náutico, poder retirarse aunque sea unas horitas para ir a despejarse, para ir a silenciar la mente, descubrir otros paisajes, conectar con el agua, con el viento, nosotros somos de caballito, o sea que muy lejos de eso, pero siendo que hay un atractivo, algo se encendió en nosotras para que realmente despertemos eso y querramos estar más tiempo también ahí. Claro, ¿y qué cortaron? ¿Dónde trabajabas vos? ¿Dónde trabajabas Sole? ¿Qué pasó? Contame esa conversación. Cuando dijeron, che, ¿y si hacemos esto? ¿El barco? ¿Tuvieron que comprarlo? ¿Lo alquilan? ¿Cómo se organizaron con todo eso? ¿Cómo nació esa idea? Mira, yo creo que todos pasamos en algún momento por esta famosa crisis existencial, que por lo menos en mi caso yo me repreguntaba si realmente era lo que yo venía a dedicarme, a lo que quería compartir con los demás, porque me sentía como que ya estaba como apagándome, siempre estaba mirando la hora de salida de la oficina, yo trabajaba en el microcentro, y trabajé por 10 años en, digamos, como contadora en la parte de auditorías, que en su momento me encantaba porque viajaba, porque aprovechaba... ¿Veías el río por lo menos de la empresa? ¿Estabas en un edificio que veías el río o no? No, estaba en pleno Plaza de Mayo y aparte estaba conviviendo siempre con los piquetes, con todo lo que es el ámbito y el caos, así que siempre estaba esperando que se haga la hora de la salida para poder irme un ratito, aunque sea el río, para ver el atardecer, siempre me llamaba eso, era como mi escape de la libertad. Ah, para, para, desde Plaza de Mayo te ibas ahí cerca del río, después... Aunque era la última horita, o sea, salía a las 5 y se atardecía a las 6, aunque sea los últimos rayos, era como algo que necesitaba como para realmente, viste, volver así. Ah, mirá, ahí se fue, ¿eh? Sí, entonces ahí es como cuando decidimos en un momento, decir, ¿por qué no compramos, aunque sea un velero chico, un barco a escuela, para empezar a salir, aunque sea por nuestra cuenta? Porque se había terminado las clases, se terminó el curso y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Era como que nos faltaba eso, y... ¿Lo hiciste vos también en el curso, no, eh? Sí, 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 yo también lo hice, o sea, que yo lo hice por acompañarme a mí. Entonces, estuvo bueno eso, porque, bueno, compartir algo juntas, que en su momento, cada una estaban con su profesión, con sus tareas, casi que no nos veíamos, entonces esto nos volvió a unir. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, y ahí se compraron ese velero y empezaron después... ¿Cómo empezó a darse, lo empezaron a disfrutar ustedes, y cómo empezó a darse la idea de tomarlo como un trabajo? Bueno, ahí arrancamos, digamos, por nuestra cuenta, los fines de semana, y unas amigas que veía que tanto lo disfrutábamos, y que de hecho, nosotras meditábamos siempre cuando al momento del atardecer, decíamos unos mantras, y mi mamá es profesora de yoga, y como que siempre nos inculcó eso de la respiración, de poder estar presente, y mis amigas me decían, pero ¿por qué no lo pueden compartir? Eso es algo que, bueno, evidentemente les hacía bien, y yo lo veía como muy lejano, le digo, yo soy contadora, ¿qué voy a hacer? Me dicen, no, 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 pero esto que estás haciendo, como que al principio no lo comprendía, porque era como cuando uno sale de esa zona de confort que te da miedo, pero a la vez me moría de ganas. Y dije, bueno, a ver, arranquemos como soñando, ¿no? ¿Cómo se podía llamar? ¿Qué ruta podemos ofrecer? ¿Cuántas horas? Era como todo, como una, al principio un entusiasmo, y se fue creando. Totalmente. Y bueno, pará, ahí las veo, estoy viendo algunas fotografías, todas lookeadas, después todas llenas de chicas. ¿Es solo para mujeres o pueden ir hombres también? No, 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 pueden ir hombres también, vienen en pareja, vienen hombres solos, es muy variante, así que eso es, aparte no se requiere experiencia previa, simplemente ganas de compartir, de tomarse un momento para uno, son experiencias muy bien. ¿Y qué hacen? ¿Paran en el medio del río y meditan, por ejemplo? ¿Qué encontrás en la meditación? Vos que venís de tu mamá, que haces actividad hace muchos años. Sí, lo que hace la meditación es esa medida que vamos, llegamos a la vuelta, cuando ya emprendemos la vuelta, vamos navegando con una vela, lo que se dice es achicar vela, como para ir más despacio, y en ese momento iniciamos la meditación, y es una meditación mucho más profunda, porque no tenemos el ruido y el entorno que siempre en la ciudad, ya es un vecino, las bocinas y la interferencia de las antenas, es una conexión que se hace mucho más profunda, si a uno le cuesta meditar, entonces es otra experiencia, totalmente distinta, y el cuenco tibetano lo que hace también es armonizar los chakras, entonces en ese momento, cuando estamos en el agua, se amplifica mucho más. Cuando regresa a Tierra, ya se siente distinto, y siempre todos los que vienen al grupo, alguna sincronía los une, ahí vamos también descubriendo de por qué estamos ahí todos, por qué nos unimos, qué vienen a soltar, algunos realmente vienen a buscar paz, tranquilidad, otros vienen a soltar quizás alguna relación, algún trabajo, algo que realmente no les está haciendo felices. Ah, hacen como una charla, digamos, de grupo, o sea, charlan entre ustedes. Exacto, sí, sí, como un coaching, pero es más que nada para el que quiera compartir, es como muy optativo, entonces el que quiera compartir, nosotros realmente ayudamos también a ese soltar, a ese renacer, es una experiencia totalmente, digamos, distinta a que uno lo toma como un paseo, es mucho más. ¿A qué hora salen? Porque acá te estoy viendo en una foto, las estoy viendo, con Julián Weich, y medio como la tardecita, como capaz que están regresando, ¿a qué hora salen? O por ahí no, por ahí están saliendo, no tengo idea. Sí, a las 16 horas es la salida del atardecer, también salimos por la mañana, para aquellos que prefieren la mañana a las 10 de la mañana, y después hacemos también todos los meses la salida especial de luna llena, que es a las 6 de la tarde, entonces es el atardecer más la salida de la luna y poder meditar con esa energía. Son experiencias más o menos de 3 horas, a las 3 horas y media, y después tenemos experiencias más largas, que son las travesías que hacemos en Angra dos Reyes, que es en Brasil, que son de 6 días. Ah, sí, qué lindo, qué lindo. Sí, ahí... ¿Y cómo se van? ¿Van en la lancha? ¿Cómo se llama? ¿No? ¿La embarcación esta? Sí, no, 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 allá... ¿En el velero no, no? No, no, porque es un velero más chico que nosotros que tenemos acá, y bueno, vamos a vivir a bordo, ahí somos 10 personas, entonces es una embarcación mucho más grande, con camarotes, cada uno con su baño. Ah, qué lindo. Arman un grupo acá y se van a Brasil y hacen eso. Ah, qué bueno. Exacto, sí. Volvamos a Río de Janeiro y desde ahí, digamos, iniciamos la travesía en Angra dos Reyes, que lo lindo es navegar por allá, por todas esas islas, son 365 islas, todo muy... son paraísos, son... es todo reserva natural ahí. ¿Y ahí qué hacen ustedes? ¿Tripulan ustedes o tienen un comandante? No, 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 nosotras. Nosotras estamos al... el mando de la embarcación. Qué genio, o sea, que alquilan y aparte ustedes son las tripulantes. Exacto, sí, sí. ¿Y cómo se reparten? A ver, vos, por ejemplo, ¿qué hacés? ¿Tu hermana qué hace o hacen todo las dos? No, vamos intercambiando. Las dos estamos también tripulando, quizás me encargo más lo que es la parte de la meditación y las actividades, pero este sol también de la comida, como que ahí vamos cada una complementándonos. Qué lindo. ¿Y duermen en el... las personas que se llevan duermen en ese velero más grande? Sí, exacto. Sí, sí, sí. Es para dormir. Y lo lindo que a veces viene que... viene gente que nunca se embarcó, que nunca durmió a bordo y es una experiencia totalmente distinta. Que, bueno, muchos dicen que a veces te cuesta dormir ahí seguro que no porque realmente es un descanso profundo. Estás durmiendo sobre el agua y sobre todo en esa reserva que es tranquilo, ¿no? No, es Isla Grande, no tenés olas como el mar. Me encanta, lo conozco, conozco Isla Grande y anduve por ahí. A mí me descompone un poquitito el movimiento, o sea, sí, es muy constante. Bueno, pero eso es... te tomás una pastillita y listo, ¿no? Como es una pastilla que me tomé un día, me hizo bien. Claro, no, acá no hace falta porque es muy tranquilo, es justamente donde navegamos es la parte de la reserva natural, no nos vamos para, digamos, el mar abierto. Ah, ahí hay una... me encantó ese lugar. Hay una cárcel también cerca, ¿no?, de ese lugar. Ay, ¿sabés qué? No. De Isla Grande, sí, 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 pero yo fui. Me encantó, me encantó. Fui hace muchos años por ahí la sacaron, no tengo idea, pero me encantó. Es más, me acuerdo que el tipo que nos llevaba se llamaba Zacarías, pero es un lugar de ensueño. ¿Y qué meses hacen ese paseo por ahí? No, lo vamos haciendo bastante espaciado. Por ejemplo, ahora nos vamos en junio, después en agosto, después diciembre, depende también de mucho grupo que se forma. A veces nos piden en determinado mes en particular y si no, nosotros ya lo promocionamos y ahí te vas formando. Por ejemplo, este último que hicimos fue en diciembre que eran, eran justamente, se formó todas chicas y ninguna se conocía. Se formó como una amistad tan linda que es el día de hoy que se unen, que se van juntas de viaje. Es hermoso lo que sucede porque no se conocen y terminan realmente siendo muy amigos. Y en esta nueva tripulación tenemos hombres a bordo entonces también nos emocionan porque también nos pueden compartir y es otra experiencia también. Cada experiencia es única. Qué lindo, ¿no? Y no piensan una cosa así como para el Delta acá, para un velero más grande y también tener una experiencia acá o es por Brasil? En realidad para dormir a bordo decís. Sí. Sí, para lo que es dormir a bordo no hay barcos grandes que sacan lamentablemente los asquilleros ya no son veleros y los barcos son chicos. Esta embarcación que alquilamos por ejemplo es de 50 pies que es la embarcación más grande que hay, digamos, lo que es en velero y la verdad ¿cuánta gente entra durmiendo ahí? ¿cuánta gente vive con ustedes? Hasta 10 personas. ¿Y quién cocina? ¿Ustedes o llevan a alguien? Nosotras, nosotras. Qué genia, no te puedo creer. Sé que hacen las compras, cocina, te encontraste un laburazo porque aparte lo disfrutás un montón. Lo re disfrutamos, lo hacemos todo con mucho amor porque realmente es una pasión que tenemos, por eso es como que nos encanta poder compartirlo y que realmente viva la experiencia porque cada vez que vienen me dicen yo no cuente no me van a creer lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo, es realmente una experiencia única. Qué divertido, te felicito, me encantó cuando las descubrí ahí en Instagram, dije uy, tenemos que hablar con ellas, me parecen divertidas, lindas, buena energía y seguramente que les va a ir, se está yendo y les va a ir muy pero muy bien. Te mando un beso, te voy a mandar un WhatsApp después para que estemos en contacto, pero cuenten con nosotros para buenas noticias y buena onda y buena energía. Dale, que emoción, bueno, te esperamos a bordo para saltar amarras cuando quieras. Me va a encantar, ah, yo hago vivos también en Instagram, así que en cualquier momento metemos un vivo. Ay, bueno, dale, un placer, muchas gracias. Por supuesto que cuando me inviten ahí estaré divertido, me parece genial. Dale, gracias, un honor para nosotras, recibiste a bordo. Qué divina, gracias, gracias, gracias. Felicitaciones y saludos a tu hermana, Noé, gracias. Muchas gracias, les mando un beso grande. Beso, beso, beso. Chao.